Sí, se podría decir Ricardo que la profesión es sicariar, así le llamó uno. ¡Sicariar! Ese es el verbo que le llamó uno de ellos. Sí, vos fíjate, la historia tiene lugar el 22 de septiembre del 2016. No, no fue hace mucho. No, ahora. Catamarca acá en pleno centro, Catamarca el 600, Balvanera. Un ciudadano oriental sube a un vehículo, dos personas muy jóvenes, ellos, los primos, estamos hablando de Ezequiel Benítez y Miguel Benítez, se acercan al vehículo en una moto, le pegan cuatro tiros y se dan a la fuga. Bueno, la policía los intercepta a pocas cuadras porque tuvieron la mala suerte de que se cruzaron con un cuerpo motorizado de policía federal que venía de un operativo policial, un testigo dio el aviso, los atrapan y luego se supo que había un vehículo que estaba ahí esperando a este ciudadano oriental, se supone la hipótesis es un crimen organizado por la mafia china y se encuentra un celular. Ese celular fue la prueba clave por la cual hace muy pocos días fueron condenados a 18 y 14 años de prisión por homicidio agravado. Y vos me dirás, ¿qué había en ese celular? Bueno, estaba la confesión, si se puede decir, involuntaria de uno de los sicarios donde los días previos y el mismo día del episodio, 22 de septiembre del año 2016, le relataba a su novia mediante mensajes de audio de WhatsApp cómo iba a cometer el crimen y el precio que tenía la vida de este ciudadano oriental que se llamaba Shumail Shum. Es un crimen organizado por la mafia china. Así que, si te parece, escuchamos los audios. Está en los audios. Es la confesión involuntaria del sicario que es increíble. Vamos a escucharlo. Estoy haciendo un par de laburos y ya no en la semana voy a agarrar plata. Trata de hablar con el abogado y el chabón que está conmigo pone en coche y todo para ir a buscar a la lluvia. Yo voy a tratar de sacarlo. Yo después te digo bien quién es el chabón. El jueves agarro 60 lucas. Hablar con el abogado y decirle que está el coche y todo. Yo traigo eso cuando tengo la plata. Yo estoy sicareando, estoy haciendo un par de laburos, ¿viste? Estoy con un chabón y bueno, como te voy a decir, con Teófilo. Está todo bien, ¿viste? No liga nada, tu mamá es Teo. El jueves le tengo que dar al chabón y ya tengo la 60 lucas. El jueves ya está cocinado, le tengo que dar al chino. No tengo nada, la conciencia ya está, Diana. Yo ya no tengo conciencia de nada. No tengo miedo, no tengo miedo a matarlo. Quédate tranquila. No liga a esa nadie. Morí callada, ya tengo la plata, tengo la 20 lucas. Me va a tardar el viernes, la 20 lucas. Vamos, se la damos al abogado. Lo damos y lo buscamos a Yoni. Yo voy a ser sincero. Mira, le puedo borrar el audio. Me estoy acá esperando, tengo que dar más a un chino. Me van a 50 lucas, 60 lucas ya. Cuando venga, me compro la moto. Si no le puedo dar, no le doy. No es que venga. Estoy bien donde estoy. Estoy con un coche, todo polarizado, tranquilo. Estoy bien. Así que quédate tranquila, que en un rato llego. Si sale todo bien hoy, ya mañana tengo la plata. Mañana vamos a shopping y te compré el celular que vos quieras. Mañana vamos a la mañana, a los pedros de las 7, hasta las 10 de la noche. Pero mañana se reúne con Lucifer o con San Pedro, así nomás. Y bueno, ahora le voy a hablar eso con mi primo que maneje la moto. Podría ir a sacar la moto, andá a pedirle a la hermana de Richard, a Lorena. Ella ya sabe todo, porque Richard se fue a trabajar y va, está en la clínica. Y entonces dejó ahí la moto. Pedirle a Lorena que te dé. En la llave tienes puesta. Y llevaste el casco, yo tengo uno acá. ¿Qué parte tienes que hablar? Independencia y qué. ¿Cuántas veces te tengo que decir? Independencia, vení. Independencia derecho, hasta Saavedra, una cuadra antes de Jujuy. Estoy en Venezuela y Saavedra. En Saavedra y Venezuela. ¿A dónde tengo que ir? Hablá por Venezuela. Venezuela, cruzá Jujuy, ¿listo? Compá. ¿Por qué no compré una CBNA y un sanguchito para cada uno? Que no se haya una monada. Pasá por acá, por la vereda. Y dejála ahí, al lado del... Al lado de la... Al lado de la basura, dejála. No, al lado del coce, la puerta. O al lado de la puerta. Y después nosotros en eso lo agarramos. Si no hay nadie, hay gente. Lo último, si veo que está por estar el chino, te mando un mensaje al toque. Me dejó sin palabras. Es impresionante porque está todo. Está todo. Esta persona, Ezequiel Benítez, eran audios de WhatsApp con su novia. Vos fíjate, sicariar 60 mil pesos valía la vida de este ciudadano. ¿Quién los contrata? O sea, esto es un trabajo, trabajo en otra comilla, de la mafia china. Sí. Pero ¿quién los contrata a ellos? ¿Un chino? Ahora se está investigando eso. Es un ciudadano paraguayo. Tenía acento, claro. Había uno para el otro paraguayo. Vos fíjate, estaban en el lugar del crimen y le pedían un sándwich de milanesa porque hacía horas que estaban haciendo vigilancia. Escúchame, amasar un chino. Amasar un chino. Es viejísimo. Viene de amasar, en italiano. Te amazo, qué sé yo, que se hicieron en italiano. Amasar un chino. Está lunfardeado. Exactamente. Aporteñado. Y sicariar, o sea, los colombianos inventaron, como es el término, o mejor dicho, hablan de sicario, de sicariato, pero convertirlo en verbo solamente acá. Yo sicareo, tú sicareas, él sicarea. No, una cosa impresionante. Sicariar. Dale, lo mandó en infinitivo. El juicio fue reciente. El fiscal del caso de juicio era Carlos Gamayo. Él pidió una pena muy alta de 23 años de prisión. El tribunal le puso la pena de 18 y 14. No se pudo pedir perpetua, Ricardo, vos sabes muy bien, en instrucción, no estaba en la prueba de los audios. Llegó en la etapa del juicio. Llegó después. Con la cual fue elevada como homicidio agravado, no como homicidio por remuneración de dinero, en este caso. Claro, precio o promesa remuneratoria. Que es comprarle la mano. Exactamente. El sicario es el tipo que uno le compra la mano, justamente, le paga para que mate. Con lo cual, por un formalismo, pero el fiscal pidió 23 años, le dieron 18 y 14, pero los audios fueron impresionantes. Esto fue el 22 de septiembre del año 2016 y es la confesión involuntaria de Ezequiel Benítez, que ahora está detenido por suerte, pero la prueba lo terminó hundiendo.